Yo soy casado y tengo unos niños pequeños y hace tres meses yo puse en el calendario una fecha y dije dentro de tres meses yo me voy a tocar la vida, fue una decisión tomada, toda mi vida lo había pensado, pero ese día, hace tres meses yo tomé la decisión y me di tres meses para varias cosas, uno para dejar todo listo, que no hubiesen deudas, que todo estuviera ordenado y segundo para pensar muy bien como lo iba a hacer, yo pensé y dije tal vez lo mejor es tomarme un veneno, pero después dije pero si me tomo un veneno y llegan a mi casa y me encuentran y de pronto llegan los niños y me ven ahí además de la muerte del trauma, no, un veneno no, ahorcarme pues peor, de pronto hay una foto en la pre, no, ahorcarme no y entonces la mujer empezó a contar, seguía su historia, encontré la manera, a unas calles de mi casa hay un puente sobre una avenida, por donde pasan camiones y entonces yo dije lo mejor es yo me voy al puente y me tiro del puente cuando venga un camión, así cuando caiga del puente tal vez ya por el golpe puedo morir, pero si no muero el camión me atropella y le digo yo le digo ya lo pensó bien, y dijo ya si a mi me llevan a la clínica y en la clínica estoy muerta y no hay tanto trabajo, que inteligente, y me dice, ella continuó, estaba ya intrigado y me dice padre, el plazo de los tres meses se venció hoy, esta mañana me desperté y sabía que hoy era mi último día de vida, desperté, levanté a mis hijos, los envié al colegio, les di un beso en la frente, los abracé como no, abracé a mi esposo, le dije que lo amaba y que me perdonara, él me miró con ojos de asustado, pero como hombre no pregunto nada, mi esposo se fue al trabajo y yo quedé en casa sola, me senté, había pensado muy bien lo que iba a escribir, me senté, escribí la carta de despedida, pidiéndole perdón a mis hijos, pidiéndole una vez más perdón a mi esposo, y salí de mi casa rumbo al puente, cuando iba a caminar mi celular empieza a sonar, una vez, dos veces, tres veces, ya el celular no paraba de sonar, no paraba de sonar, y en una de esas yo tomo el celular y trato de cancelar la llamada, pero por equivocación respondo, ya me dio un poco de vergüenza, era una amiga mía que me llama y me dice, oye, te estoy llamando porque no sé por qué razón esta mañana me levanté pensando en mí, pensaba y pensaba en cómo estabas, y no te me salías de la mente y del corazón esta mañana en mi oración, te encomendé, y después de que te encomendé, me fui al computador y empecé a ver videos, y de pronto me encontré con un video, una conferencia de un curita, y empecé a ver ese video y empecé a pensar, ese video se llama Dios sana los corazones rotos, y yo no sé por qué, pero algo me movía a llamarte, a llamarte, y por eso te estoy llamando, porque quiero enviarte el link a tu celular de ese video, tienes que ver, tienes que ver, la mujer por teléfono me decía, fue tanta la insistencia de mi amiga, que yo le dije, está bien, ella me envió el link, yo me senté en la acera, no sé cómo dicen aquí, antena, acera, acera, me senté en la calle, acera, a ver aquel video, y mientras yo vi, empecé a ver ese video, yo inmediatamente empecé a llorar, y sentí que Dios empezó a sanar mi corazón roto, y las ganas de volver a vivir, empezar a nacer, nunca en mi vida sentí lo que sentí ese día, sentí ganas de luchar, nunca pude hacer lo que hice esta mañana, pude dar gracias a Dios, porque estaba bien, padre, después de que terminé de ver el video, llamé a mi amiga, y le dije, ¿quién es ese cuida, quién es? Empezamos a buscarlo por cielo y tierra, y aunque yo no doy el teléfono fácilmente, todo el mundo en Colombia lo tiene, me dice, y por eso, lo estoy llamando, porque esa conferencia en la que usted hace un tiempo, usted me salvó la vida, en ese momento, yo le dije, gracias por tu llamado, y no quiero con esto desilusionarte, pero yo no hice nada, primero, perdóname, yo no estaba pensando en ti cuando dije eso, pero sí, pero sí, hay alguien que te salvó la vida, y fue tu amiga, tu amiga que te llamó, pero sobre todo, si alguien te salvó la vida, ese fue Dios, Dios te salvó la vida esta mañana, y yo por eso, me alegro, me alegro de que el Señor te haga respetar, y hoy gracias al buen Dios, por ti, ahí entendí, que una palabra, una llamada, una sonrisa, salva vidas, cuando evangelizas, cuarto objetivo de la renovación católica, carismática, la evangelización, cuando evangelizas, cree, salvas vidas, el mundo allá afuera se nos muere de tristeza y de dolor, el mundo allá afuera se nos muere de depresión, nuestros jóvenes se están rindiendo, nuestra gente se está muriendo de tristeza y de soledad, y tú y yo tenemos la respuesta, es hora de evangelizar, evangelizando es como se transforma la sociedad, evangelizando es como se le da sentido a la existencia, hay una noticia que necesita ser proclamada, hay una noticia que necesita ser anunciada, la buena noticia del evangelio, cuando evangelizas, cree, salvas vidas en el nombre del Señor, un Dios te ama, un abrazo, una sonrisa, salva vidas, el mundo de hoy necesita ser amado, el mundo de hoy necesita ser abrazado, el mundo de hoy necesita ser evangelizado, salva vidas y transformarás la sociedad, salva vidas y transformarás la sociedad. Uno, sé turismo, dos, sé espiritual, tres, trabaja con el rey, cuatro, salva vidas y la quinta, no puede ser distinta, la que más me gusta, sé feliz, sé feliz. La felicidad en términos cristianos no es otra cosa que vivir en gracia, que vivir en santidad. Una persona santa es una persona feliz, una persona que vive en gracia es una persona feliz, por eso cuando no estamos en gracia somos desgraciados, desgraciados sin gracia. La felicidad, entonces, es la oportunidad de vivir en la gracia de Dios, que no es otra cosa que vivir en la vida. Y la santidad, la felicidad, es la felicidad que les amo, no es la ausencia de problemas, no es la ausencia de dificultades, de la felicidad que les amo, es aprender a sonreír, como les decía ayer, incluso en medio de la dificultad, en medio de los problemas, porque sabemos que el Señor nos lleva en sus brazos, y que si duele, claro que duele, pero el Señor va adelante, por eso no temo, y por eso puedo ser feliz, porque nada ni nadie podrá robar el amor de Dios, nada ni nadie me podrá separar de mi Señor, ni la muerte, ni la enfermedad, ni la tristeza, ni el dolor, nada me podrá separar de mi amor, y por eso soy feliz. Quiero terminar esta enseñanza, con este punto de ser feliz, con un testimonio precioso, de esos que le cambian a uno la vida, incluso que este testimonio nos sirva para la oración que quiero hacer con ustedes. Si el Ministerio de Música me quiere ayudar, y si no también, si no quiero. Yo tengo, voy a cumplir 13, el próximo año, 13 años de sacerdote. Me ordené un 19 de marzo, el día de San José. Y durante estos 13 años, solo un año, solo un año, solo un año, he sido parro, he trabajado en parroquia, solo un año. Dirán ustedes, ¿y el resto que ha hecho? Nada. No. Los otros 12 años, he trabajado, he estado en educación, enseñando. En el seminario mayor, formador, después en la universidad, siempre como profesor. Viví casi 5 años en Europa. Yo, tuve la gracia de estudiar en Roma y vivir un año en Jerusalén. Y en ese tiempo, como no era, no trabajaba en parroquia, siempre en Semana Santa y en Navidad, a los sacerdotes que trabajamos en educación, en bibliócesis, nos envían a ayudar en alguna parroquia. Yo tenía 2 o 3 años de ordenado y me enviaron a una parroquia del campo. Una parroquia preciosa. Pero en esa parroquia hacía mucho frío, mucho frío, mucho frío. Más que el frío de ayer aquí, que nos compilaba los huesos. Hacía mucho frío. Y el parroquio de aquella sección rural me dijo, quédate tú aquí, que yo voy a las zonas más alejadas. Yo me quedé. Y en Colombia, en la Semana Santa, es libre para todo el mundo. Son vacaciones. Para los colegios, para las escuelas. Yo celebré el lunes santo, la misa de 7 de la mañana. En esa misa, había varias características. La primera característica de esa misa, era que había personas muy ancianitas. La mayoría de personas eran viejitas, viejitas, viejitas. No como ninguno de los que están aquí, que están conciertos. O sea, viejitos. Dos, con decirles, una arruga más, quedan ciegos. De los viejitos que estaban. Dos, como hacía tanto frío, a las personas de esa misa, a los ancianitas, les gustaba bastante, poquito bañarse. Así que la misa tenía un olor particular. Pero en la primera fila, de aquella iglesita, sencilla, había una niña de 12 años, más o menos. En primera fila. Créanle, créanle. Con la sonrisa, más extraordinaria que no haya visto. En esa sonrisa, en aquella misa, en aquel lunes santo, yo vi a Dios. La niña sonreía, y yo cristía. Y en esa sonrisa había más que paz. En esa sonrisa estaba Dios. El martes santo, en esa sonrisa de siete de la mañana. Las mismas personas del día anterior, con la misma ropa, el olor para el mismo había crecido. La misma niña, en la primera fila, con aquella sonrisa preciosa. Miércoles santo, la misma historia se repetía. Los mismos ancianitas. Señor, que espero que suba con mi incienso en tu presencia. Jueves santo. No teníamos misa en la mañana, yo me sentía a confesar. Y vi a la niña en la iglesia que se acercó a pedirme la bendición. Y entonces aproveché para interrogarla. Porque créanme, esa sonrisa tenía algo especial. Le dije, hola. Te he visto en misa todos estos días. Y no es normal que una niña de tu edad esté tan temprano en la iglesia. Máxime, en esta semana de vacaciones. ¿Dónde están tus papás? ¿Por qué estás solo? Ella sonrió y me dijo. No, padre. Cuando yo tenía seis años. A mi papá. Lo asesinó la guerrilla. Cuando cumplí nueve. A mi mamita. Le dio cáncer. Y meses después murió. La niña sonreía. Y yo ya quería llorar al escuchar su historia. Y de alguna manera, internamente, yo empecé a tener una discusión con Dios. Y lo confieso. Yo le dije, adiós, Señor. No tiene doce años. Y ya perdió a su papá y a su mamá. No me parece justo. Pero la niña sonreía. Entonces le pregunté y le dije. ¿Y con quién vivo ese entonces? Ella me dijo. Cuando mi mamita murió. A mis hermanitos y a mí nos dividieron. Somos cuatro. Dos hombres, dos mujeres. A mis hermanitos hombres. Los enviaron donde los papás de mi papá. Y a mis abuelitos. Y a mi hermanita mayor. Y a mí. Los enviaron donde los papás de mi mamá. Donde mis abuelitos paternos. Y donde están. Ella sonrió. Y me dice. Ya no pueden salir de la casa. Porque están muy ancianos. Y tu hermanita mayor. Mi hermanita mayor tampoco sale de la casa. Porque tiene síndrome de edad. ¿Y qué haces aquí tan temprano? Me pregunté. Y con una sonrisa me respondió. Vengo a darme gracias a Dios. Por todo lo que me da. Y vengo tempranito. Antes de irme a trabajar.